Y seguramente muchos se preguntan, ¿un parque cretácico en Sacaba? Pues bien, es precisamente en esta zona que se hallaron restos de fósiles, en particular con predominio al periodo cretácico, los mismos que fueron entregados al Museo de Historia Natural de Alcides d'Orbigny de Cochabamba. Pero conozcamos qué es lo que podremos conocer en este parque. En esta ocasión estamos en el parque prehistórico de Sacaba, que consta de tres fases. Esta es una primera fase, que es el parque cretácico. Cabalmente usted lo dijo, todos los dinosaurios que tenemos acá en el parque están a escala 1 a 1, según los datos que tenemos, la información. Lo que más llama la atención de esto es al ingreso del pterosaurio que tenemos, que es increíble que pueda haber existido este tipo de dinosaurios con esa magnitud. Después tenemos acá el tobogán familiar, que es de acceso para todas las edades, de acuerdo a la resistencia del corazón que tengan las personas mayores. Es el diplodocus, que es un tobogán que puede uno salir tanto por la parte delantera como por la parte de atrás. Tenemos más adelante, tenemos un área palvularia, pensando en la familia, se ha construido. También las familias vienen con niños más pequeños, pueden también disfrutar y hacer su espacimiento. Tenemos más adentro lo que son los espacios para personas más mayores que puedan hacer ciertas acrobacias y dinamizar su día, puedan también pasarla bien. Más al fondo tenemos el área de chapoteo, que sirve para disfrutar todos en familia. Al fondo tenemos lo que son los acuarios, los acuarios para que puedan ver la diferentes variedad de peces que podemos mostrarles. Ahora sí, a disfrutar esta aventura, experimentando cada uno de los sectores mencionados. Primero, nos fuimos al área de los ejercicios para tonificar un poco los músculos y ponernos en forma antes de hacer el recorrido. Posteriormente, nos fuimos a apreciar a las pequeñas esculturas de los famosos velociraptores, conocidos por su habilidad carroñera, por su velocidad y destreza para recorrer grandes distancias. Estas réplicas fueron realizadas en las posiciones y movimientos reales de cómo estos animales trabajaban en grupo. También observamos que en el parque se cuida bastante la limpieza. Para ello, pequeños botes en forma de huevos de dinosaurios están instaurados en diferentes puntos del parque. Áreas como el parvulario para los más pequeñitos, así como el área de la paleontología, son áreas especiales para que los más pequeñitos puedan disfrutar de esta aventura. En este caso, el desenterrar, a través de un trabajo arqueológico, fósiles de dinosaurios completos. Rubén, también encontramos el área de la paleontología, donde descubrimos diferentes esqueletos, los cuales los científicos suelen armar. Así es, esta área puede estar dedicada para toda la familia, como ya hemos mencionado. Los padres y niños con sus hijos vienen y empiezan a descubrir los fósiles que tenemos acá. O sea, semanalmente los cubrimos y las personas que vienen, así como están ahora, los van descubriendo y increíble, ¿no? Se distraen bastante y tardan pues hasta horas en el mismo lugar. Pero el recorrido continúa y es que además de jugar un poco, por los sub y bajas, toboganes y demás, nos trasladamos al sector del chapoteo para refrescarnos un poco en este viaje. Este es el área del chapoteo, si no es chapoteo, no es chapoteo. Y es de esta manera que nos despedimos de este bellísimo atractivo turístico, donde la libertad de disfrutar y conocer está abierta para todo público, donde tanto grandes y pequeños conocerán desde un pterodáctilo inmenso hasta una tortuga meiolania cerca de un tiranosaurio rex. ¡Gracias! ¡Gracias!